Lo que yo encontré en ese teléfono. No se lo merece ninguna mujer, ningún ser humano. No era infidelidad. Era hablar mal de mí, era ver mensajes con su hermana, su hermana diciéndole, sí, sí, ya déjala, es una estúpida niña, berrinchuda. La misma hermana a la que yo le llamé para pedirle que me dijera la verdad. Hablando horrores de mí. Con mujeres. Con esa misma mujer diciéndole que yo no lo cuidaba. Acosando mujeres, escribiéndole a grandes artistas. La mayoría ni siquiera les respondía. O sea, yo encontré un monstruo. Yo dije, no puedo creer que la persona con la que yo me acuesto todas las noches es este.